Bueno, voy a seguir un poco con la exposición que ha hecho Raúl, pero claro, yo la voy a hacer desde mi perspectiva. Porque mi perspectiva es un poquito diferente, porque yo soy enfermera. Además es que soy enfermera de toda la vida. Como podéis ver, esta soy yo. Esta es una mini-azucena. Entonces, partiendo del hecho de que me apasiona mi profesión, pues he intentado hacer, en la medida de lo posible, lo que he podido para mejorar mi profesión. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues terminé la carrera, la terminé en 1997, y en 1997, este es nuestro hospital donde la cursé, lo que me encontré fue con un panorama en el cual no había trabajo. Parece que las cosas se están repitiendo, pero era así. En 1997 ya me pasó. Estuve dos o tres años divagando por aquí, trabajando por los veranos, lo que salía, hasta que al final tomé la decisión de irme. ¿Y dónde me fui? Pues me fui a Londres. Ahí en Londres estuve cosa de dos años y medio, casi tres años, y en Londres las enfermeras de allí, las inglesas, me empezaron a hablar de una cosa que era la enfermería basada en evidencias científicas. Yo os lo juro que pensaba que era una rareza inglesa, como lo del té, como lo de tantas y tantas cosas. Pero ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La enfermería basada en evidencias científicas es una enfermería basada en investigación, investigación en cuidados y alejada de creencias poco fundamentadas y ese tipo de cuestiones. Claro, yo cuando volví, pues empecé a hablar de estas cosas, empecé a diseñar talleres de formación para otras enfermeras, y todas las enfermeras me decían lo mismo. Oye, es que todo esto que nos cuentas está muy bien, pero es que resulta que cada vez que lo miramos en internet o vamos a las páginas que nos recomiendas, tal y cual, pues es que o viene todo en inglés o hay poquito en español. Entonces yo, claro, ante esa situación, pues les decía, es que no hay otra cosa ahora mismo. En ese momento, os estoy hablando del año 2008, 2009 aproximadamente, 2008 más bien, si desde luego, si había páginas de esa temática de investigación en enfermería en español y de estas características, yo no la conocía y como no la conocía, la creé. Esta fue la idea principal. Esta idea principal se basa un poco en la idea que he aprendido, este concepto lo he aprendido de Chima Cepeda, que es otro enfermero de aquí de la comunidad de Valladolid, que él lo que dice es que lo ideal sería hackear el conocimiento. ¿Sabéis lo que es hackear? Bueno, hackear es abrir una brecha en el sistema para intentar llegar a los contenidos, al conocimiento y hacerlo libre. Entonces la idea que me explicó Chima era que teníamos que intentar hackear el conocimiento y es lo que intento hacer. Es intentar hacer llegar a todas las enfermeras que quieran aprender a investigar o que quieran consumir investigación, porque al final eso es la enfermería basada en evidencias, yo lo que quiero es que ellas puedan y que si no han tenido información o no tienen conocimientos, que los tengan y que encima no sea un ladrillo, porque la investigación así de golpe es un ladrillo. Otra primera de las cosas que me enseñaron las enfermeras inglesas es que aprender cosas difíciles no tiene por qué ser muy difícil, parece que a veces ser el que tiene los conocimientos, hacer las cosas difíciles, explicar las difíciles como que te empodera, pero es que así la gente no aprende. Las enfermeras inglesas me enseñaron, yo había aprendido aquí en la Escuela de Enfermedad de Burgos, a leer electrocardiogramas, pero es que las enfermeras inglesas me enseñaron de otra manera mucho más divertida, afiancé los conceptos de una manera mucho más eficiente. Tenía un libro que ellas me dieron, por favor, era un libro rosa fosforito, a través del cual los conocimientos de cómo leer y interpretar un electrocardiograma me los iba contando un búho. Eso parecía como mi primera cartilla me he hecho, pero para enfermeras y con electrocardiogramas. Bueno, pues ahí me di cuenta de que, jo, bar, de que los contenidos científicos a la rigor no tienen por qué estar siempre en blanco y negro y así en plan ladrillo, para nada. Basándome en esta idea, yo lo que dije, bueno, si yo lo que quiero es que las enfermeras aprendan a investigar y aprendan a consumir investigación, se lo tengo que poner fácil, porque si a mí me ha costado adquirir esos conocimientos, voy a intentar que mis compañeras, ojo, pues que no las cueste tanto, por lo menos, que les entre de facilito. La idea principal era, si la investigación en cuidados ahora mismo es algo difícil y que las enfermeras se afrontan con cierto miedo, con cierto temor, quiero que ahora sea para ellas algo más fácil, algo más asequible, incluso que las guste, que las motive. Esa era, en principio, la idea. Y todo esto dentro de la filosofía hacker, o sea, conocimientos libre, open access, free partilla para todo el mundo. Mi target estaba perfectamente definido. ¿Quiénes serían? Las enfermeras que estaban interesadas en la investigación en cuidados, pero enfermeras o cualquier otro profesional, en definitiva. Entonces, con estas ideas claritas, pues ya me lancé. En principio, estuve barajando varias ideas. No sabía yo muy bien cómo hacerlo. ¿Qué hago? ¿Un blog? ¿Una página? Es que no sabía. Es que exactamente no sabía por lo que decidirme. No tenía muy claras las diferencias entre un blog y entre una página web. A día de hoy, a veces, viendo ciertos blogs y ciertas páginas, tampoco lo tengo claro. Pero bueno, en ese momento, estaba mucho más perdida todavía. Lo primero que hice fue ir a buscar información sobre lo que era un blog y al final me decanté por eso, por la creación de un sitio web, un blog, que inauguré, que abrí en julio del 2010. En principio, era un blog de blogger, así muy sencillito. Y mi idea era ir recopilando todos los conocimientos que yo tenía sobre investigación, digerirlos y luego ser capaz de plasmarlo, contarlo de una manera amena, con contenidos propios, con contenidos multimedia que lo apoyasen y contárselo así a mis compañeras, a las que daba en los talleres. Poco a poco, bueno, este es el blog, como os digo, y las características principales un poco de este blog, que insisto, aunque es un blog de una temática muy específica, yo creo que los consejos son generales y que os pueden servir si estáis pensando en abrir un blog. Porque son un poquito de sentido común y un poquito de hacer las cosas paso por paso y sin saltarse nada. El blog, bueno, pues en primer lugar, insisto, como es un tema duro, yo le he querido hacer divertido. ¿Y cómo lo he intentado hacer divertido? Bueno, pues haciéndolo un poquito desenfadado. Ya os digo, que no sean blanco y negro. Utilizo mucho la iconografía de los clips de Playmobil porque me da mucho juego. Tengo el hospital de los clips, le tengo en casa, entonces cada vez que tengo que ilustrar una entrada, en lugar de robar fotos de internet o buscarla en la serie Creative Commons, o donde sea, pues les hago una foto a los clips. Y además así ya las tengo para todas las situaciones, para de cualquier manera, y bueno, me dan mucho juego. Conectado. Luego os explicaré en qué redes sociales lo tengo. Contenidos útiles. Es un blog muy, muy, muy instrumental. La mayor parte de las entradas es cómo hacer esto, aprende a hacer lo otro y tiene muchos videotutoriales. Imaginativo. Lo intento. No me cuesta porque soy una persona imaginativa, pero vamos, es una de las características. Ordenado. Esto sí que es interesante y esto sí que quiero recalcarlo. Todo esto que veis aquí, son menús y submenús, todas las entradas las tengo perfectamente etiquetadas, con etiquetas o con tags. Bueno, es lo mismo, con etiquetas. Hay veces que entras en un blog y ves la nube de tags, 50 millones de etiquetas. Eso yo lo considero un error. Las etiquetas bien gestionadas ayudan a hacer que los contenidos sean más fácilmente hallados por los usuarios. Si lo tenéis todo perfectamente guardadito, perfectamente etiquetado, cualquier persona que conozca poco vuestro blog va a poder llegar a los contenidos que él desea encontrar. Si lo tenéis todo mal etiquetado, mal organizado, no se van a encontrar tan fácilmente. Y es bastante, bastante, bastante interesante. Y es cuestión de coger el hábito de etiquetar bien las cosas. Los contenidos, insisto, son contenidos que sean útiles. Y por eso yo escucho mucho lo que dice la gente. ¿Dónde tienen las dificultades? ¿Qué es lo que quieren aprender a hacer? ¿En dónde tienen ellos más, 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 más lagos, más lagunas, más déficit de conocimientos? Escucha a tu audiencia. Yo escucho a mis compañeros lo que me dicen. Que sean de calidad. Yo intento imprimir calidad a mis entradas. Claro, como es un blog de características científicas, pues intento imprimir calidad aportando bibliografía. Bueno, es más, hay veces que le doy un formato, a veces tan científico, que incluso Google Académico me lo indexa como referencias académicas. Lo cual no sé si es del todo correcto porque no deja de ser un blog. Pero bueno, el tema de que sea un blog científico no quiere decir que vosotros, si no haces que es un blog científico, no tendréis que cuidar la calidad. Y la calidad se le puede dar de muchas maneras. No hace falta que sea con referencias bibliográficas. Utilizando fuentes fiables, porque los contenidos muchas veces se obtienen la, llamamos, inspiración de otros sitios, pues utilizad fuentes fiables. Y luego, evidentemente, tenéis que citarlas. Si no, no queda bien. Entradas que sean fáciles de entender. No sé quién dijo que algo, o sea, hasta que tú no eres capaz de explicar algo de una manera fácil, no has sido capaz de entenderlo. No sé si me he explicado yo ahora bien. Quiere decir que tú para explicar algo y que se entienda, primero lo tienes que haber comprendido bien. Bien, pues esforzaros en decir las cosas que queréis decir de una manera clara, sencilla. Que a la gente le entienda. No empecéis circunloquios, párrafos complicados, ideas sencillas, pum, 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 pum. Al turrón. Cosas fáciles de leer. Yo de verdad que creo que cuanto más apoyo multimedia tengáis, en la entrada de cualquier tipo de blogs, mejor. No solamente ya la imagen de rigor, pero si es una entrada así, instrumental, un videotutorial, presentaciones, algo. Que sea fácil. Para que la gente le apetezca leerlo, no para que diga, hoy sí, una entrada nueva, qué bien, venga, siguiente, hasta luego. No, lo suyo es que queremos que lo utilicen, que lo lean y que lo utilicen. Y que sean amenos. Coletilla. Evitar la morralla, de verdad. O sea, si para plantearos el objetivo de escribir todos los días de la semana una entrada, empecéis a meter morralla, bajar el objetivo. Y plantearos escribir dos veces a la semana o una vez a la semana. Pero no metáis morralla, no queda bien. Cuando se empiezan a conocer, dicen, bueno, ya está, otra vez estoy. O sea, no. Yo prefiero, o personalmente, mi filosofía es meter contenido de calidad y dejarme estas otras historias. Otra cosa que, si tenéis idea de escribir algún blog que sea, pues un poco más formal, hay una serie de sellos de calidad que es interesante tenerlos y que estén visibles en el blog. No son, no dan 100% la garantía de calidad porque los sellos todavía no están regulados en España, pero bueno, es un elemento interesante. Después de hacer el blog, otra cosa que hice fue decir, bueno, pues, vale, si mi blog se va a llamar Enfermería basada en la evidencia, que es un poco largo, incluso como nombre de dominio, digo, bueno, pues voy a pensar en una contracción, en algo que sea un poco más fácil de decir, no sé si es más fácil de decir, pero por lo menos es más corto. De Enfermería basada en la evidencia, normalmente, en todos los ámbitos científicos, a este concepto se le denomina EVE, como el infarto agudo de miocardio se le denomina IAM. Bien, pues sí voy a utilizar esta palabra, pero ¿qué sucede? Pues aquí en España está el evento blog, que se llama así en todas partes, digo, ya me han fastidiado, ya no lo pude utilizar, ya no pasa nada, me hicieron un favor, porque utilicé otro nombre que yo creo que es mejor todavía. De Enfermería basada en la evidencia, EVE, evidencia, ya está. Y esta soy yo. Este es mi blog, porque al final, esta es mi marca. Es otra de las cosas que he conseguido con el blog. El blog se llama de una manera relativa al contenido que expone. Y luego, todo esto, este nombre, lo he ido ligando a redes sociales. Lo segundo que hice en cuanto a abrir el blog, bueno, la primera entrada teníais que verla. Abrí el blog en un momento zombie, pero zombie total. Salía de noches del hospital y digo, bueno, trasteando en internet de esto que no te duermes, dices, ¿cómo será esto de abrir un blog? Ahora que parece que le estoy dando vueltas a la cabeza. Y llegas a la típica entrada de alguien que te dice cómo abrir un blog en cinco minutos. O en tres pasos, no, eran tres pasos. Dices, venga, ¿cómo abrir un blog en tres pasos? Y digo, wow, a ver qué tres pasos serán. Paso uno, pon tu nombre. Paso dos, elige la plantilla. Paso tres, enhorabuena, ¿tú qué? Esto es una broma, o sea, ya tengo un blog. Bueno, pues en ese momento mi primera entrada fue, hola, vamos a empezar, esperemos que os guste. Ya, o sea, un párrafo así. Y yo creo que en ese momento ya no me pude dormir en todo el día de los nervios que me habían entrado de decir, Dios mío, porque no era yo muy consciente, no tenía manejo, no sabía eso, qué repercusión tenía, no me daba cuenta de que eso no lo iba a leer absolutamente nadie. Para mí era algo que estaba en internet y que estaba ahí expuesto todo el mundo. Pero bueno, lo segundo que hice yo cuando empecé a crear contenidos en el blog a los pocos días fue abrirme un perfil de Twitter. ¿Y con qué nombre? Pues con el del blog Ed Evidencia y con mi nombre, porque me gusta estar identificada con nombre y apellidos. De hecho, el objetivo estaba claro. Nacer Evidencia Blogspot.com, enfermería basada en la evidencia, chispún. En esa época no sé si tuiteaba tres veces a la semana. Ya en otros tiempos. Como os digo, en torno a ese blog hay todo un grupo de elementos de redes sociales y todos con mi marca, con el nombre del blog Ed Evidencia. Desde la página de Facebook, los grupos de Facebook que tenemos un grupo de aprendizaje, el canal de YouTube, la página de Flir, LinkedIn. Lo único que no conseguí fue el nombre de Nestliders donde están puestas todas las diapositivas y demás, supuestamente porque ya estaba escogido por alguien que me gustaría a mí saber quién tiene ese nick. No me lo creo, pero bueno. El caso es que con todo esto, con todo lo que se genera alrededor del blog, he conseguido una marca digital que como ya sabréis es un elemento muy interesante a día de hoy de tener incorporado en nuestra vida diaria. Hoy, quien no está en Internet es como que no existe. Entonces, es muy interesante controlar de qué manera te perciben los demás en Internet y generar una marca alrededor de un blog es una opción nada desdeñosa, nada desdeñable. No hay que olvidarlo analógico. Por eso, además de divulgar en redes sociales, también divulgo en eventos 1.0, eventos analógicos, escribiendo en revistas y demás, porque no puedes olvidarte. Hay muchísima gente que todavía no está en Internet ni tiene identificadas necesidades por las cuales ellos piensan que pueden estar en Internet. Entonces, yo creo que es interesante combinarlo, la presencia en ambos sitios. La planificación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un sueño, un objetivo sin plan es solo un deseo. Entonces, si yo quería que esto llegase a la gente y le llegase bien, tenía que tener un plan. Y este plan, esta estrategia, se basa en los objetivos, en unas metas, bla, 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 todo esto que ya sabéis a la hora de desarrollar una estrategia. Esto, si os digo la verdad, fui un poco más consciente a los dos o tres meses de abrir el blog, de que he estado desarrollando todo esto. Igual es un poco por la metodología investigadora que tengo, lo que sea, pero el caso es que estaba iniciándolo ya así, de esta manera, y luego lo he fortalecido y seguido así, teniendo muy claros mis objetivos, mis metas, luego diseñé el plan, el plan que os estoy diciendo de desarrollo a través de las redes sociales y no virtuales y analógicas, la ejecución del plan que es en lo que estamos ahora y luego, por supuesto, medir y analizar. Imprescindible, que sí, Cris, es muy imprescindible, es imprescindible, si no, no sabes si lo estás haciendo bien o mal y a dónde estás llegando. ¿Qué pasa si nos lanzamos a escribir un blog sin metodología? Nos lo decía Raúl. Seguramente fracasamos entendiendo a fracaso como frustración o como que no nos entienden o no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. ¿Vale? Metodología yo lo entiendo, o sea, trabajar sin metodología yo lo entiendo como trabajar sin rigor, haciendo las cosas copiando, sin entender muy bien lo que estamos haciendo y lo que te sale es una muñegote, una caricatura de lo que realmente tienes que hacer. Otra cosa importante, una pizca de atrevimiento no mata a nadie, de verdad, que no mata a nadie. Mi estilo de comunicación suele ser siempre así y yo creo que a veces me llaman a dar charlas con esa premisa. Mira, danos una charla de investigadores, pero que sea, ya sabes, así, como tú las das, así, que sean motivacionales, innovadoras, transgresivas, yo, vale, 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 ya sé lo que quieres, quieres algo así, quieres una presentación que vaya recorriendo los zombies o barrio sésamo. O si tengo que hablar de guías de práctica clínica, que es también un poco ladrillo, pues que sea a través de imágenes de películas o lo que sea. O, ¿por qué no? Si tengo que hablar de enfermería basada en la evidencia, que hacerlo a través de personalidades de superhéroes, en la cual sea yo misma o no de los superhéroes. O sea, atreverse, que no pasa nada, hay que ser un poquito menos rígido de lo que somos a veces. Y este es el producto estrella. Esta es una iniciativa que lancé hace poco en contra de esto. Él siempre se ha hecho así y lo sabes. Que es uno de los mantras que circulan por la humanidad y que genera más frustración sobre todo en los profesionales jóvenes que trabajan con rigor científico, con evidencia y, oye, ¿por qué no hacemos así? No, 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 que esto se ha hecho siempre así. Eso genera frustración y eso va en contra de eso es totalmente inmovilista. Entonces, bueno, pues a través de un meme, porque no deja de ser un meme, que es una imagen graciosa, que luego se plasma en unas chapas, soy enfermera y me la pelas y siempre se ha hecho así. No soy enfermera y me la pelas solo. Soy enfermera y me la pelas y siempre se ha hecho así. Esto también se ha viralizado bastante. Problemillas que he tenido, tachán, pues que puedes morir de éxito. Tienes 24 horas y el día 20 tiene 24 horas para todo el mundo. Cuando empiezas a coger un poco de ritmo y empiezas a tener seguidores y tal, claro, te pones a disposición de todo el mundo y tú das la mano y la gente te toma el brazo y me das peticiones. Por favor, no sé qué, no sé cuánto. Tienes que saber gestionar muy bien, muy bien, muy bien. Cuando no te da la vida para tanto, lo que hay que hacer es eso, frente a un temporal no construyas paredes, fortalece las bases. En lugar de seguir creciendo, fortalecer lo que leía. Y yo lo que hago es revisar lo que ya he escrito, actualizarlo, lo pongo así, lo pongo en la entrada. En lugar de escribir entradas nuevas, las actualizo, las digo, oye, eso está actualizado, con una bibliografía, lo que sea. Otro problema, pues lo que os digo, que a veces la gente no tiene medida, te escriben muchísimo pidiéndote ayuda, intentas contestar cuando puedes, pero es que hay veces que te llegan e-mails como este. Este es un e-mail real, os lo juro, de la semana pasada. Bueno, no os lo voy a leer, pero lo veis, o sea, está totalmente plagado. Esto sí lo ve Ponchi, se cae, con lo que le gusta la gramática y la ortografía. Son e-mails que, es que, de verdad, que a veces da la sensación de que la gente se cree que estás a su disposición para ellos y no se dan cuenta de que eres una persona que voluntariamente haces lo que haces. Otro problema, que aunque aparentemente las herramientas que utilizamos son gratuitas, no lo son. Tienen un coste y como no nos cuestan dinero a nosotros, si un día nos fallan, no podemos pedirles cuentas. Entonces, se nos puede caer el blog, se nos puede caer lo que sea y podemos perder los contenidos. Por eso se recomienda, bueno, ya tienes cierto contenido y cierta calidad, pues que alquiles el dominio, lo compres o lo que sea. ¡Chicos! ¡Chicos! La evaluación que os decía. Bueno, vale, podemos hablar de números. Vale, tu blog, en Facebook, ¿cuántos amigos tiene? Un montón, 5.000 amigos y ¿cuántos fans? Un montón, 8.000 fans. Vale, muchos, está bien. ¿Cuántos has escrito hasta ahora? Pues 247 posts y ahí se han generado 1.800 comentarios. Muy bien, está muy bien. ¿Cuáles han sido las entradas más visitadas? Pues como veis, las más instrumentales y además estoy convencida y así me lo han asegurado los alumnos que tiene mucho que ver con los trabajos de fin de grado de enfermería y grados afines. Cómo incluir el estilo Vancouver en los estados bibliográficos de Word, cómo citar, cómo hacer, cosas muy instrumentales y que por el formato del blog los alumnos han adoptado rápidamente. Pero esto, insisto, son métricas cuantitativas que nos dicen o a mí al menos me dicen muy poquito. 1.000 visitas diarias, vale, 4.880 seguidores en Twitter, vale, ¿y qué? O sea, yo lo que quiero es ver eso en qué se traduce, en qué ayuda a mis compañeras, en qué me ayuda a mí, en qué cambia. Mira, yo cuando empecé, al año de empezar aproximadamente, hice una prueba, hice una encuesta de evaluación a través de Facebook. Quería saber lo que opinaban los lectores del blog y me llevé una sorpresa mayúscula porque en esa época lo único que publicaba en ese perfil de Facebook, en el perfil del blog, eran contenidos del blog y la mitad de los encuestados no conocían el blog. Digo, entonces, ¿por qué eres amigo mío en Facebook? Si lo único que comparto son los contenidos del blog y la mitad decís que no lo conocéis, vamos, hombre, simplemente le dan al me gusta pues porque le llaman la atención el título o por lo que fuera pero en realidad no lo leían, no lo conocían. Ese fue un dato que a mí me pareció muy significativo. En Twitter pasa parecido, ¿eh? En Twitter pasa parecido. ¿De qué te sirve que te sigan 50.000 personas? Eso luego se tiene que traducir en una acción. Fijaros, no te sirve de nada que Dios te siga o quien sea. Tienes que intentar traducirlo en una acción directa. Esto es algo que me pasó la semana pasada. Tuiteé un tuit que para mi profesión es bastante relevante y es que una enfermera había conseguido movilizar una iniciativa legislativa que iba a llevar a cabo un cambio en la normativa que iba a mejorar la seguridad de los pacientes. Eso es una notición porque es una enfermera que había conseguido un logro en el mundo de la política. Cinco retuits. Al rato, como estaba yo hechocheando en casa tranquilamente con el iPad, puse otro tuit bastante más de otras características. Cada vez que alguien dice ATS un gatito llena a mercromina. ¡Una tontería! De esto que estás ahí aburrida de decir porque ya está bien de que nos llaman ATS es que somos enfermeros que no sé qué y saltas esa tontería a las muy bien media noche. 153 retuits. Dices, vamos, hombre, ha ganado el gatito pero por goleada. Entonces aquí estamos, o sea, estás aquí intentando compartir contenidos de calidad bla, 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 bla y al final lo que gustan son las tonterías. Pues tampoco es eso. Lo que pasa es que el público es muy diverso, las horas influyen también según cuando compartes un contenido u otro y que bueno, que tenemos que tener muy claro que no es lo mismo cantidad o calidad y que eso vosotros cuando empecéis a escribir en el blog tenéis que tenerlo en cuenta si apostáis por la calidad o por la cantidad de seguidores. Yo personalmente aposto más por la calidad, por influir o por tratar de influir en lo que la gente que lee mi blog puede hacer. Consejillos, paciencia. De verdad, que yo esto que os estoy contando ahora en un rato a mí me ha llevado cuatro años y son cuatro años de constancia. Al principio empecé escribiendo una media de tres, cuatro posts a la semana. Ahora escribo tres, cuatro al mes y en verano menos. También es lógico, yo he cubierto unos conocimientos básicos y ahora si no sería redundante, sería llenarlo de ruido y como ya os he dicho lo que hago es mejorar lo que ya está escrito, revisarlo y demás. Pero tenéis que ser pacientes, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Y constantes. Y si no tenéis tiempo tratar de planificar mejor vuestros objetivos pero ser siempre constantes, no abandonéis si tenéis una época más baja buscar colaboradores pero constancia. No se logran resultados bonitos si no sufren un poco. Se siente, esto es así. Otra cosa, no agotéis chas, oye, no hace caso. Ya habéis visto la diapositiva y estáis diciendo ¿qué pondrá, qué pondrá? No agotéis al público. Fijaros, si tenéis un blog muy denso e intentéis escribir todos los días de la semana la gente se os va a aburrir. Nos van a dejar de seguir por pesados. Lo mismo pasa en Twitter, lo mismo pasa entre las redes sociales. O sea, no agotéis al público. Escuchadle también e ir a su ritmo. No por intentar conseguir clics todos los días vayáis a publicar todos los días. No tiene ningún sentido. No agotéis al público. Ir también a su ritmo un poquito. Keep warm. Mantente caliente. Mantente donde esté la novedad, la actualidad. Si ahora llega el verano, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? ¿Qué son las noticias? Las olas de calor, hay que beber, hidratate, pásatelo bien. Pues un poco tu blog también, según cuál sea la temática, pero aprovecha esas subidas que van a venir relacionadas con la época estacional o con eventos que hayas sociales importantes y demás. Aprovecha eso. Aprovechalo porque te suele dar buenos empujones para subir la audiencia. Muy importante, honestidad. Si quieres empezar a divulgar, si quieres empezar a compartir cosas en Internet, no vayas de gurú si no lo eres. No tienes que acreditar un poquito por lo menos tu expertez. Si hablas de cosas que no sabes es que al final te pillan. Entonces, pues es importante eso, no ir de gurú y hacer un poco las cosas con honestidad y con transparencia. Mantener el enfoque. Si empezáis hablando de peras, seguís hablando de peras o a veces de manzanas, pero no vayáis a tornillos. Mantener el enfoque, porque si no la audiencia se despista y ya no saben si te quieren seguir o no y al final pues no te siguen. Think. Antes de escribir un post nuevo, pensar primero. Es verdad, ayuda, inspira, es necesario y es amable. Antes de escribir cualquier cosa en internet, pero en un blog que tiene más presencia, más todavía. Conversación. No lancéis las comunicadas y no os lancéis las cosas ahí y las olvidéis y ya está. Yo escribo mi blog y ya está. No, yo os recomiendo que dejéis abierto el canal de comentarios y que dejéis a la gente que comente y si lo queréis modelar fenomenal y que si os meten caña, que os la metan, respondéis de una manera amable, cortés y demás. Está bien que te metan caña, que a veces perdemos el norte. A mí no me importa. Divulgación. Divulgar en todos los medios que podáis. No solamente si divulgáis a través del blog, no solamente utilicéis el blog. Utilizar todas las plataformas que podáis. Incluso el folleto de las fiestas del barrio. Si podéis meter vuestra cuñita, metedla. Mantener los contenidos actualizados. Está fatal eso de llegar a enlaces rotos, cosas desactualizadas. Eso está fatal. Originalidad. Ser originales. No hagáis corta pega, no repesquéis. Intentad hacer cosas vuestras. Vídeos vuestros, fotos vuestras, todo vuestro. Eso enriquece un montón. Si no, jueces al lector. Y sé tú mismo. Para mí eso es básico. Pero es importantísimo. A ver, si yo soy enfermera, bloguera y metalera, se me va a notar. Y me gusta que se me note. Porque es que yo creo que mantiene la coherencia. Y genera confianza. Y da la sensación de que soy transparente como intento serlo. Entonces, ser vosotros mismos. A no ser que escribáis el nombre de una marca extraña o lo que sea por encargo, si es vuestro blog, si es vuestro proyecto, si es vuestra marca personal, como es mi caso, sed vosotros mismos. Sed honestos. Y ya está. Mantenerse el juego honesto. Compartir, construir, colaborar, respetar los contenidos ajenos. Porque está muy bien compartir, colaborar, etcétera, etcétera, pero sin dejarlo chulear. No me toquen los contenidos. A mí, y esto es, lo siento, esto es toda la camiseta que me voy a quitar, no me voy a quitar más. Al que haya estado esperando hasta horas para verme quitar la camiseta, esto es todo lo que va a haber. Yo comparto. Yo todo lo comparto. Lo dejo abierto, lo puede coger quien quiera, mis presentaciones, todo lo que escribo, todo lo que hago. Pero bajo licencia Creative Commons. Y si detecto un uso ilegítimo, saco los dientes, saco las uñas y saco lo que haga falta. Entonces, está muy bien compartir bajo licencia Creative Commons, pero también está bien sacar las uñas o las tachuelas cuando corresponda. Que no os toquen los contenidos. Si son vuestros, los compartid bajo la premisa que vosotros queráis. Entonces, está muy bien compartir, pero respetando. Y por último, y como resumen de todo, yo creo que un blog lo que tiene que es molar. Molar al que lo lee y molar al que lo escribe. ¿Y molar qué significa? Que lo óptimo es que generes una marca o que alrededor se construya una marca. Si es tu marca personal, mejor. Que se construya a través de la observación, de la observación de los lectores, de que tú aprendas también de los lectores, de otros blogs, que aprendas, que escuches las sugerencias. liderazgo. Si eres el primero en hacer algo, mejor. Autoridad. Si eres experto, mejor. O sea, habla de lo que controlas, no de lo que no controlas. Y reputación. Conoce lo que los demás dicen de ti. Y ya está. Y con estos consejillos que, insisto, están muy... os he hablado de mi experiencia, que es una experiencia muy concreta, pero yo creo que los consejos generales son aplicables a todos vosotros. y si os animáis a hacer un blog, a escribir un blog, empezar ya. Y empezar con ilusión porque la verdad es que da muchas satisfacciones. Muchas gracias.